Bueno, volvemos con más XCOM, Enemy Within incluso. A ver, tengo que... Bueno, la modificación genética vuelve enseguida, Okamoto volverá pronto también, que tenemos a Alpha ahí, que rinde bastante. Falló un disparo la otra vez, pero bueno, tampoco se puede hacer nada. Lo que pasa es que... Oye, un momento, quieto parado. Estamos a 28 de julio. Esto literalmente me estoy dando cuenta ahora. No hemos lanzado los satélites, ¿verdad? No hemos lanzado los satélites. ¿Por qué no he lanzado los satélites? Pregunta. Satélites. Tengo dos disponibles que no he lanzado. Tonto de mí. Puedo lanzarlos. Ningún país me está reclamando una cosa. Ningún país... Lo malo, ningún país me está metiendo presión de que lanzo los satélites ya, ya, ya. Pero el dinero es el dinero. El dinero habla. Y cuando el dinero habla, yo callo. Y Sudáfrica... ¿No te lancé un satélite a Sudáfrica? ¿Qué es un satélite? Claro que es un satélite. Además de que tiene el pánico ligeramente alto, y además puede que eventualmente les acuse de ser terroristas, aunque no lo sean, me abandonarían de una mierda. No me merece la pena. No, estaba pensando, digo, podría acusarles de tener a Exalt y luego lanzar el satélite, pero no, espérate, tampoco soluciono nada. Tengo hasta ocho satélites. Tendría que desarrollar un satélite más, pero la diferencia monetaria va a ser interesante. Y ahora mismo que estamos a fin de mes... Un momento. Gracias, jefe central, por no aparecer. Voy a seguir yo a lo mío. Sudáfrica. Esto es seguro. 13 pánico me parece suficiente. Ahora, Francia, es que no me sale rentable. Ay, es que mira el dinero que me paga Australia, pero es que en Australia son súper amigos míos. Pero es que el dinero... Es que los cuartos... Coño, China. Australia, lo siento. China me quieren más. Me han comprado. Montonaco. Voy a comprobar que no tenga más. Después de encontrar tantos problemas, los alienígenas tienen que estar bastante enfadados por no ponérselo tan fácil. Tenías que hablar. China. En China. China. Mao Zedong a tope. Madre mía. Eh... Satélite. Coño. Consigo... Ah, me dan recompensa. Fenomenal. Creo que he conseguido ingenieros o algo así. Eh... Ingenieros chinos súper eficientes que les gusta hacer copias de... de microchips. Ahí, madre mía. Cómo está la cosa. Guau. Me ha subido el sueldo mensual un montón. Porque la cosa es que puedo pedir otro satélite de emergencia, que no sé por qué pedí un satélite de menos. Creo que hice mal las cuentas. Eh... Construir... Comprar deliciosos satélites. Uno de ellos, a ser posible. Tardará 20 días pa'l mes que viene. Como creo que nadie me va a abandonar este mes, siempre que no vengan los alienígenas antes de terminarlo y me pongan una encrucijada moral de estas de ir a ayudar a un sitio u otro, no tengo riesgo de que nadie me abandone este mes. Así que... Por ahora está bien eso de ahí. De hecho, antes de hacer mis compras, porque tengo algo de dinero, debería esperarme los dos días que faltan. O incluso tres. Porque me van a dar más dinero y voy a comprobar a ver ya dónde me muevo para comprar y eso. A ver qué mercado está floreciendo y tienen precios buenos y eso. Espero que no vengan los alienígenas en dos días. Fin de mes. Mierda. Ahora sí es fin de mes. Estamos realmente impresionados con el progreso del proyecto XCOM hasta la fecha, comandante. Sus últimos resultados han superado nuestras expectativas. Y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera. Por favor, que usted me hace. Nada. Se hace lo que se puede. Estoy superorgulloso de mis soldados. Ahora, un funeral a lo mejor de honor para Anderson o algo así. Que creo que es la única fallecida en todo el mes. No estaría de mal. No estaría de más. Eh, Mr. Proper, ¿cómo lo ves? Un favorcillo. Grado... Uh, me dan científicos ingenieros y toda la movida. Estupendo. Necesito investigar nuevas tonterías. ¿Cuánto me falta para los trajes ligeros? Un día, maldita sea. Aún así, me voy a gastar toda la pela. Tengo 700 de dinero. Mucho más de lo que sea que hacer con ello. Ahora han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Dímelo tú también, por favor. Venga, Sen. O... ¿Cómo te llames? No, mira, ya no me dice lo de los científicos. Menos mal. Que siempre me interrumpen y nunca recuerdo que me lo van a decir. ¿Alguna cosa...? Es que necesito investigar. Para avanzar necesito investigar. Podría hasta contratar algún nuevo soldado solamente porque sí. O... 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 Tengo una nave en todos los países, ¿verdad? Por países quiero decir... Eh... Continentes. Sí. Vale. Que luego pienso que... Podría comprar cosas para las naves. Esto... Esto es nuevo para mí. No compré las cosas para las naves hasta el final del todo del juego. Me estoy gastando dinero por gastar, probablemente, pero... La gente quiere modificaciones genéticas que... Aunque seguramente las mejoras de los CM me pedirá mezcla, seguro. Creo que me voy a esperar un poquito. Un día. Un día para el traje ligero me vendría fenomenal. Bien, esto está hecho. Creo que el traje ligero aún no lo he conseguido, así que seguiré buscando. Gracias. Odio que esa grabación tenga eco. Es súper desconcertante. Ahora es cuando. Creo que en Sudáfrica hemos tirado el satélite. Me parece muy bien. Bla, 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 bla. Esto ya sabemos todo lo que hace. Es guay. Primero, investigar al septoide. Importantísimo. Porque al septoide comandante... Lo que sea. Porque esto es inmediato, así que... ¿Por qué no? Esta es una especie extremadamente peligrosa, comandante. Aunque físicamente no es amenazadora, el poder psiónico que ostenta esta criatura se trata, quizá, de la mayor amenaza que hemos encontrado hasta el momento. Hombre, no es amenazadora, no faltes al respeto. Si te lo encuentras, yo que sé, en un callejón oscuro o algo así, te acojonabas igual. Yo eso lo digo. Eh... ¿Se pueden construir laboratorios? ¿Se pueden construir laboratorios? ¡Oh! Lo de hurgarle al cerebro a la gente. Sí, guay. Mola. Pues... Tenemos cerebros nuevos que hurgar. Así que... Fenomenal. Por lo menos que sea un desafío para los científicos, que a lo mejor no se lo van a esperar. Los nuevos y mejorados cerebros de mi gente. ¿Baliza de imitación? No sé lo que es. Y... Alguna cosa nueva en el laboratorio de genética, que como sea mejor que los nuevos cerebros que les he puesto a la gente, me va a fastidiar un poquito. ¿Qué es esto? ¡Es un cebo! ¡Es un cebo para los alienígenas! Depende del rango que tenga, puede ser útil. Laboratorios, sí. Ahora sí que tenemos que construir nuevas tonterías. Daños a los atacantes... ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Cómo? No entiendo. Causa daño a los atacantes siónicos. Vale. Y hace que sus ataques entren en estado de enfriamiento. Vale. ¿Pero no reduce la probabilidad de éxito? ¿Qué quiere decir esto? Que aún así se me van a... Que esto solo entraría en efecto si fallan. ¡No fallan! Casi nunca fallan sus ataques siónicos. He visto que fallan una vez. Una o dos veces que los resistan mis soldados. Así que prefiero a los otros cerebros en principio. Si tengo alguno con mucha voluntad ya veré. Voy a comprobarlo de todas formas. Ordenador de navegación alienígena. Ya. Importante. La pistola de plasma la quiero. No os voy a mentir. Pero se me ocurrió una idea muy ridícula. Que es que cuando mejoré las armas a armas láser. Los de Exalt consiguieron mejoras. Y consiguieron armas láser. De una forma muy molona la verdad. ¡Hostia! Ahora que lo pienso. ¿Es malo realmente? Quiero decir. Si investigo la pistola de plasma. ¿Empezarán a tener los de Exalt armas de plasma? Y luego he pensado. ¿Empezarán a tener armas de plasma con nuevos diseños? Porque eso puede molar. Pero la pistola de plasma tiene más o menos prioridad todavía también. Pero el ordenador de navegación alienígena más. ...la volverá a ser igual. El trabajo que hemos hecho. Adaptar la tecnología de una fuerza hostil. Ha permitido avanzar por varias generaciones el progreso científico de la humanidad. Estas armas. Estos abusos de la ciencia. Aún tenemos la oportunidad de usarlos para un bien superior. Hemos pagado un alto precio. Pero nuestros esfuerzos no habrán sido en vano. Bla, 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 bla. Con una mano estás alzando aquí pancartas en contra de la modificación genética. Y con la otra mano estás operando a la gente. Y cambiándoles el cerebro. Y poniéndoles piel eléctrica y cosas así. Que tiene que ser súper incómodo para la vida diaria. No imaginemos para ir a cagar. Por dios. Valen. Un poquito de... No me faltes al respeto. ¿Sabes? Pero bueno. Construir instalaciones. Excavar el vapor. Que esto me va a venir bien. Para construir un termogenerador. Que más o menos me va a dejar la energía yo creo que ya terminada. Yo creo que no necesitaré mucha más energía. Ahora. Aquí tengo la contención alienígena. Aquí podría construir los laboratorios. Sí. Y empezar a probar los nuevos cerebros de la gente. A ver qué tal. Es un campo de pruebas para el cerebro. Le van a poner múltiples operaciones matemáticas. Que tendrán que resolver. Y van a ser súper complicadas. Raíces cuadradas por lo menos. Y hasta... Restas llevando. Una cosa vamos. Que ni en quinto la EGB. Y vamos a probar los cerebros. A ver si tienen poderes. Porque evidentemente las restas llevando. Solamente se pueden solucionar si tienes poderes. De ninguna otra forma. Así que... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora tengo dinero. Soy un nuevo rico. A gastárselo en tonterías. ¿Alguna otra tontería? Laboratorios y talleres ya hace demasiado. Eso ya... Eso ya es mucho para mí. El vapor este. Va a ser una lástima desaprovechar este vapor. Porque creo que con toda la energía que tengo. Más un termogenerador aquí. Me parece que estoy ya asegurado para el futuro. Eso espero. ¿Qué más puedo necesitar? Algún satélite nuevo en el futuro. Pero ya lo único creo que construiré. Para terminar. Con tres transmisos de satélites. Y una central de satélites o algo así. Que podré... Que investigaré dentro de poco. Que creo que puedo construir dentro de poco. Creo que de satélites estoy más o menos apañado. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Porque, hombre... Es que un laboratorio... Pienso que es un poco tontería, pero... Pero no te creas. Y además, el laboratorio de genética... No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Le he dado sin querer. No puedo construir dos laboratorios de genética, ¿verdad? Pero es que me parece que el laboratorio de genética... Se podía enlazar con el laboratorio. Y te daban bonificaciones. Es que lo de la velocidad de investigación es bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay muchas investigaciones en XCOM Enemy Within. Esto es la primera vez que lo hago. Nunca jamás en la vida se me hubiera ocurrido otra forma, pero... Mis países me dan buenos dineros. Me voy a arrepentir, me voy a arrepentir... La casa por la ventana. Venga, ya. Ya. Ya no acabo más. Tengo un problema. Me gusta mucho hacer agujeros en el suelo, lo sé. Lo sé. No, no me juzguéis. Pero por ahora tengo la cosa más o menos razonablemente bien. No sé qué más puedo crear. Tantas cosas y tan poco tiempo. Más cosas para las naves, ya digo, es inútil porque... Cuando consiga las naves nuevas... Estas se quedan anticuadas. Buscaré actividad. Anda, ¿de qué he mejorado buenas horas? Mangas verdes. Fundición. ¿Tenéis algo nuevo para mí, por cierto? Captura de drones. Puede no llegar a ser del todo inútil. El resto es totalmente inútil. Las granadas alienígenas no las utilizo tanto. No tiro mucho de granadas, pero esto puede no llegar a ser una tontería. Vale, vamos a hacer una cosa. Necesito quitarle la granada a Price. Price. Lo siento mucho, sé que la has cogido cariño, pero esa granada le pertenece a Andersen. Y nada más que por respeto, suelta la porfa. Y por cierto, luego te decir que paré todo esto que tienes puesto. Porque... porque sí. Vale. Vamos a investigarlo. Puede que en alguna emergencia... Puede que me cambie, puede que me actualice... Y acabe poniéndole granadas alienígenas a la gente, venga. Pero ya que sea la... madre mía, me piden demasiado. Láser de bisp, nada. Captura de drones. Esto también, ¿por qué no? Iniciar proyecto. Y esto del drone centinela y todo eso me da igual. Aunque... No funcionará tan bien para los robots gigantes, ¿verdad? Que nunca me acuerdo del nombre. ¿Mecatoides? No, mecatoides el enemigo. Los Gundam. Estamos en Japón, maldita sea. Poco de respeto. Estamos haciendo trabajar a los chicos de la fundición. Les haré saber que tiene un nuevo proyecto... Bien, yo creo que con eso ahora sí... Ahora sí que creo que he hecho todo lo que necesitaba por ahora. Ahora mismo la base la tengo más o menos al día. Es un concepto nuevo, no sé cómo he llegado a esta situación. Los alienígenas... ¡Oh, mierda! OVNIS GRANDES. Me voy a arrepentir de no haber comprado cosas para mis Sky Rangers. ¡Ah, no! ¡Aterrizado! Para mis... Iba a decir aviones de asalto. El Sky Ranger es el avión de transporte. Bueno, pues... Es un OVNI. ¡Uh! Van a ver... Hay que tirar a capturar. Koenig... ¡Oh, Dios! No, es uno grande. ¡Es uno grande después de la misión de infiltraros en su base! ¡Mierda! Ya sé qué alienígena nuevo me van a poner. ¡Oh, Dios! No los echo de menos. No los echo nada de menos. Vamos a echar de menos a los mecatoides. Espero que no. Pero tiene todas las papeletas esto. Bueno, voy sobre aviso. ¡Mierda! ¡Andersen! Me vendría muy bien quitarle más vida a los robots. ¡Oh! La multitud de misiles que no le voy a poder meter a ese robot. Esperemos que no sea así. Nos vemos en un segundo cuando cambie el equipo y todo eso. Pero en esta misión llevará a la gente importante, yo creo. Lo siento, Williams. Sé que tenemos el entrenamiento a medio alfa. Estaba subiendo de nivel y todo eso por aburrimiento. Pero me parece que te vas a tener que descansar esta misión, ¿vale? Bueno, nos damos un segundo. Voy a cambiar el equipo ya de verdad, por fin. ¿Vale? Este es el equipo que voy a llevar. Les he puesto así en plan simétrico y todo. Madre mía. Madre mía, qué bonito la vista. Qué bien. A ver. Cosa que no he dicho. A Okamoto y a Johansen les he comprado armaduras ligeras. Que no les he mostrado porque puede que se me haya olvidado. Pero he salido de la preparación así todo descarado. Y se las he comprado de última hora. Porque las compras de última hora son las mejores. Así que eso. Ahora tienen armaduras ligeras y tienen más movilidad. Y el diseño de la armadura ligeras es raro. Me parece que yo no sé muy bien qué. Ahí con el diseño escalonado es extraño. Cuando tienes armadura ligera porque tienes las mejoras. Porque... Les he puesto mangas de camisa a la gente. Pero en realidad deberían ir descamisados. Deberían ir con los brazos al viento. En plan Konig. Pero eso es marca registrada de Konig. Y no deja que nadie más lleve los brazos ahí al viento. Que no va... Que no tiene mangas. Al resto les he puesto ahí coderas o lo que sea. Porque si no queda muy raro. He quedado en un diseño personalizado. Madre mía. Tengo el equipo. Madre de Dios. Es una cosa. Todo distinto. Es un circo. Pero... Por lo demás nada. A Johansen le he puesto un botiquín extra por si acaso. Fenix lo de siempre más o menos. A Konig le he dejado... Bueno. He puesto lo de capturar aliens. Porque si aparece algún tipo de alien nuevo. Pues no va a estar de más. No quiero que aparezca ningún tipo de alien nuevo. Pero creo que va a ser inevitable. Y... Y la mirilla. Porque le gustó muchísimo la mirilla. Porque si me quedo en guardia desde más o menos lejos. A lo mejor puede acertar. Cosas que antes no acertaría. Espero que no me salga el tiro por la culata. Y solo hubiera tenido que poner a Harris o algo. Pero... Harris... ¿Lo quieres tú? Ah... ¿Por qué no? Voy a intentarlo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Solo puede aparecerme un robot gigante que me mate a todos. Espero no arrepentirme. Prepárense para el despliegue. Nos dirigimos a China en la próxima operación. Parece que el OVNI ha aterrizado en una zona apartada. Necesitamos tomar el control del territorio circundante y eliminar a los hostiles antes de que pongan en peligro a la población local. Espérate. Eso no es la misma frase que dice siempre jefe central. Está innovando. Madre mía. Algo planea. Nos la va a liar. Uh, de noche. A ver chicos, vamos a China. Me he dado cuenta de que China... China ahora son unos inversores grandes. ¿Sabéis? Me gustaría tenerlas contentos. No las fastidiemos, eh. ¿Vale? Venga. Ánimo. Ánimo, gente. Nos estamos jugando los cuartos. Estamos en posición y a la espera de nuevas órdenes. Recibido Big Sky. Strike 1, luz verde para desplegar. Acérquense con máxima cautela. Se desconoce el estado actual del enemigo en la zona. Así que por favor, hacerlo bien. Por el bien de mi dinero. Que es lo que definitivamente más nos debe importar. Todo sea por nuestro dinero. Connick, como siempre, infiltrate. ¿Por qué no? A ver qué vemos. Estamos en toda la esquina, lo cual va a ser bueno. Lo malo es que es de noche y no veo un pijo. Y por ahí no había nadie. Eso es malo. Gente que a lo mejor resistan más hostias. Como por ejemplo, Wilson. Guau. Puedes correr un montón. Un momento. La mejora de los servomotores, pollas, lo que sea, que desarrollé. Que creo que desarrollé ya. A lo mejor lo he desarrollado ya. A lo mejor no. Gasta tiempo. No estoy seguro. Pero creo que corréis más que la hostia. Mira hasta donde he tenido que dejar a Wilson y no podía correr mucho más. Creo que ahora se pueden mover más. Creo que es una mejora inmediata. Guay. Buen trabajo, chicos. Pues a tomar por culo de la vida. Me voy a quedar aquí en guardia, pero no pienso correr. Porque ahí sí que ya puedo ver cosas malas. Pero vas a meter unos Falcon Punch que va a saltar niebla, macho. Me gusta. Ahora, no he visto a una nadie y eso ya... Me gusta un poco menos. Pero los puedo moverme a una instancia casi de correr y dejarlos en guardia. Mira. Básicamente, como si hubieran corrido. De hecho, salían un poco más detrás que el resto de gente. Absurdo. Sin embargo, Murdo puede correr también una barbaridad. Vale, no he dicho nada. No sé. Parecía que corrían más. A lo mejor lo estoy flipando. Claro que Murdo lleva traje ligero. Eso también da alguna bonificación al movimiento. Pero básicamente para lo que lo quiero es para el gancho. Porque el gancho es súper útil. No sé si lo voy a poder utilizar aquí en esta misión. Me voy a haber puesto el gancho para nada. Lo más seguro. Pero queda súper bonito. Es nada más que por estilo. Es nada más que por estética. Es vanidad pura y dura. Pero me gustan mis francotiradores con traje ligero. No me juzguéis. O sea, cobertura completa. ¿Dónde está mirando exactamente? Creo que la cámara me está haciendo cosas raras. Ah, es un efecto detrás del árbol. Bueno, por aquí todos más o menos juntos. Fenys corriendo, sin embargo, solo llega hasta aquí. Fenys heredó los pulmones de Marshall. No tienen nada que ver. Ni son familia. Ni siquiera parientes lejanos. Pero da igual. Vamos a decir que tienen los pulmones de Marshall. Probablemente Koenig se los arrancó en algún ataque de ira. Y se los implantó a... Y se los implantó a... A... A Harris. Eh... Sin que se diera cuenta. Pero es... Viejas costumbres que tiene. Koenig no se le puede juzgar. Nos hace grandísimos favores. Cada vez que revienta a todos los alienígenas. Así que... Me parece bien. Tienes... Tienes... Tienes luz verde dentro de la base. Lo que hagas en la base se queda en la base. No te pienso juzgar. No te voy a juzgar. Así que puedes liarla todo lo que quieras, Koenig. Y si se la puedes liar... A los alienígenas... Mejor que mejor. Así que... A explorar. A correr por ahí. Oh, mierda. Wow, wow, wow. Cinco. Hola. Ah... Dos de estos. Y tres de estos. Pensaba que iba a aparecer otro tipo de... No te lo tomes a mal, Mecatoide. Pensaba que iba a aparecer otro tipo de mechas. En esta partida. No es que... No es que no me... Impongas ni nada por el estilo. Que sí, todavía... Me tiene... Te tengo bastante respeto, pero... Pero... Esperaba a tu primo de Zumosol, para ser honestos. Así que no está mal la cosa. Vale. No... Operación no descubrir a ese tío todavía. Okamoto. Empezarás tú. Ponte ahí. No lo veas. Gracias por no verlo. Pues... Ya está. Eso era todo lo que necesitaba de ti. Para en el siguiente turno liarse la parda. Es Johansen. Pues tú. Te vas a poner el árbol en la otra esquina. Cometir una granada aquí. Me la van a liar. Para siempre. Y... Pedersen. Y... Wilson. Ir acercándonos por aquí. Ya digo. Sin verle. Ha tardado bastante en verle Conig. Así que creo que por aquí estaré bastante seguro. Esta gente corre bastante. Menos mal. Digo... Me ha dado un poco de miedo. Me ha parecido que has corrido un poco más que lo que pensaba que ibas a correr. Y tú por aquí. Por ejemplo. No lo veas, eh. No lo veas... Bien. No me gusta que veáis cosas. Harris, estás en un sitio un poco incómodo. Te voy a poner por ahí y luego voy a ver qué hago contigo. Y técnicamente, como no los he visto, no deberían moverse. No sé. Pero el juego se ha inventado. ¿Cómo? 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 ¿Qué animal? ¿A quién le ha disparado? Ah, el pequeñín. ¿Cómo que sí que los he visto? Oye, esos no se han vuelto invisibles. Eso es nuevo. Vale, vale, vale. Bien. Problema. Si no van a por mis... Si no van a por mis... Francotiradores, no los veo. Ventaja. Si van a por mis francotiradores, pues me van a ir bien, pero... Oh, mierda. No le chetes. No le dopes. No le dopes ya. De buena mañana. Okamoto... Oye, Okamoto, ¿tú eres tonta? ¿Por qué me pones que hay un objetivo si luego dices que no? ¿Y por qué no ves a todos esos de ahí? Vale, he cogido mala posición con Okamoto. ¿Qué es la que puede disparar dos veces? ¡Perfecto! ¡Hombre! ¡Hola! Creo que estás viniendo a hacer cosas que a lo mejor no me gustaría que hicieras. Así que no lo aprecio. Acabo de ver mezcla. La cual no había visto hasta ahora porque estoy empanado. Eso me vendría bastante bien. Estamos en época de cambiar cerebros a la gente. Y ahora mismo el precio de eso se revaloriza. ¿Y tú no ves...? No, espere. Okamoto, ¿en serio que no lo ves? Ahora sí lo ves. Vale, ha tardado en actualizarse o algo. A ver, Okamoto tiene doble toque. No sé si con pistola también. Pero con la pistola a lo mejor tengo más posibilidades de acertarle, ¿verdad? Pero probablemente hacer menos daño. ¡Hasta 3 de daño! Pero las posibilidades de acertarle son bastante mejores. Dilema moral. Gastar el camperazo en matar a este tío con... De todas formas, el francotirador eran buenas posibilidades. Y tengo dos intentos de todas maneras. Creo que voy a intentarlo. Para no gastar el camperazo con el otro. Blanco eliminado. Para que este pueda hacer disparos a la cabeza a cosas tan interesantes como a este tío. Problema. El puñetero pequeñajo sigue vivo. Posible solución. Falcon o Wilson, tú disparabas dos veces, ¿verdad? Sí, disparabas nada más que una vez en el turno. Será tu primera acción. Pero como de todas formas no ves al otro, no ganamos nada. Lo malo es que ese quita demasiada vida. No me quiero acercar. Si es posible, prefiero no acercarme. Gastaré mi turno en disparar a este tío. Y luego podré recargar si quisiera. Así de como si no hubiera disparado. Creo que me podía haber quedado en guardia incluso. He sido un poco tonto ahí. Pero quedarme en guardia, que se tenga que mover él. Que se tenga que mover él. Uh, Koenig, me había olvidado de ti. Déjame decidir qué hago contigo. Lo decidirá este disparo a la cabeza. Cinco solamente, vaya. Esperaba un poco más. Pues no me voy a arriesgar a correr y disparar. Pero me voy a quedar en guardia. Veamos si me sirve de algo la mirilla que puse. Pero en el siguiente turno vas a disfrutarlo. Mierda, aún queda un abraza caras. Había olvidado al otro abraza caras. Aún puede salir por ahí. Vale, ese disparo de reacción no estoy yo muy seguro que va a ocurrir. Porque ahora me ve. Cinco solamente. Oh, ¿dispara otra vez si se acerca más de cuatro cuadrados? No te pares falsamente. Ah, vale, gracias. Que estáis haciendo los disparos de reacción. Lo había olvidado. Ocho. No me lo dices en serio. Quitarle a alguien uno de más Koenig. Koenig, te están deseando. Koenig. Ah, ah. Harris. ¡Hombre! Mira. No sabía que... No sabía que... Madre mía. No sabía que fueras uno de esos, pero buen trabajo. Si hubiera sido Marshall hubiera fallado, así que todo fenomenal. ¿Por qué no? Mira, si subes algún rango incluso no me vendría mal. Ahora, chicos, tenemos por aquí un objetivo al que ir. Y Koenig creo que eres... El principal... Que se vaya acercando él. Tampoco tengo mucha prisa. Eres el principal candidato. Así que ves yendo. Tres turnos aún. Perfecto. Todo para ti. Y como aquí no he visto a nadie, Okamoto, a ver si esta vez puedo disparar contigo dos veces y tal. Que las últimas partidas he conseguido apañármelas para nunca jamás poder disparar dos veces con ella. ¿Y por qué no he lanzado el radar? He olvidado que lo tengo. Un poco más acercándome hacia aquí, pero espero a no ver a nadie. Y como estamos yendo todas a por esta mezcla, aunque la otra mezcla la he visto, que a Koenig le ha salido el rayo rojo, está por aquí más o menos. Y aún no sé dónde puede estar el OVNI. Ya lo descubriré. Pedersen, 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 Pedersen. No corras mucho más que el resto de gente. Harris, cubre hacia atrás. Hasta dónde puedas llegar. Vamos a ir yendo todos para allá todos juntos. Que no ocurra una desgracia. Oh mierda, es verdad. Me falta todavía un abraza caras. Hola. Te hemos descubierto. Mira, esa es la parte buena. Ya le mataremos. Koenig, tú sigue a lo tuyo como si no hubieras visto nada. Te vas a volver visible, ¿verdad? Espérate un momento. Cambio de planes. Alguien tiene que matarle. Venga, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Johansen. No puede faltarte mucho para subir de rango, ¿verdad? Inténtalo. ¿Ves qué bien? Dime que vas a subir de rango. ¿Ves qué bien ha ascendido? Todos contentos. Ahora sí. Koenig, ahora que sí que no te ve nadie, ves a capturar esto en el siguiente turno, pero... Prefiero que siga siendo invisible por si hay alguien por aquí. Aunque este es el límite del mapa, o sea que no. Vale, vamos a ir pensando en que la gente está por esta zona de aquí. Y esto es un ovni. Esto es, me atrevería a decir, sin riesgo de equivocarme, que puede ser un ovni. 50% de probabilidades. 45, pero vamos, casi seguro. Si queréis lo miro, pero vamos, me parece a mí que puede serlo. Uh, tiene puerta principal. Perfecto. Voy a tirar el radar más o menos por aquí. Y lo que aparezca, aparecerá. Y como normalmente, nada. No he descubierto nada. Pero eso es lo que esperaba. Está dentro de mis planes. No ver absolutamente nada. Y no descubrir nunca nada tirando los radares. En guardia, por ahora. Aunque tengo que pensar en recargar eventualmente. Pero los robots están súper chetos ahora que tengo las... Las motosierras. No son motosierras, no tienen nada que ver, pero... Como si lo fuera. Son motosierras láser, mucho mejor. Y Harry... Por aquí, por ejemplo. No debería quedar nadie de la primera oleada que me ha venido de alienígenas. Un momento, un momento. Estamos locos. La otra... La otra mezcla está por ahí. Pensaba que estaba por ahí. De hecho, el mapa no es muy ancho. Casi he llegado hasta el fondo por el lado. Vale, Koenig. Vamos a llevarnos la mezcla. ¿Por qué no? Nos la han regalado. Y vamos para acá. Este sitio es estupendo ahora mismo. Me pregunto qué tipo de alienígenas podrán ver a mi asalto invisible. Porque me estoy temiendo que cuando lo quiera descubrir va a ser un poco demasiado doloroso. Voy a arriesgarme ligeramente. Wilson. Dame visión por ese área. Aún no los veo. Supongo que empezaré a saltar la puerta principal. Sí, por qué no. Pedersen, ves con ellos. Voy a quedarme en guardia por lo que pueda ocurrir. Siempre puede ocurrir alguna desgracia. De que vea a alguien sin querer y tener que... Me fastidio un poco. O es más, no. Voy a ser un poco cuidadoso y voy a recargar. Que luego siempre me piden recargar cuando no debo. Y ahora, vosotros dos, los francotiradores, os quedáis quietecitos. Porque os gusta ver cosas que a la gente no le termina de convencer cuando están ellos en el campo de batalla ahí en la primera fila y vosotros estáis aquí detrás. Nada más que abrazando árboles. Porque eso es lo que sois unos abraza árboles. Ajá, están dentro... Oh dios, qué sorpresa. Está dentro del ovni. Nunca me lo hubiera imaginado. Ahora, una pregunta. ¿Esto tiene tragaluz? Porque es una cosa que me gusta mucho que le pongan a los ovnis y me va a venir bastante bien. Porque mi traje ligero puede hacer cosas entretenidísimas. A ver si llego, pero no creo que llegue en este turno. Okamoto, tú misma. Gancho. Estaba muy lejos, ¿no? ¿Y si hago así? Esta es mi tía que puede disparar dos veces, no es una buena idea. Pero... ¿Por qué no? A ver, creo que no me has entendido, Okamoto. Hacia allí. Será posible, no te rebeles. ¿Es con el botón izquierdo? Es con el botón izquierdo, maldita sea. No vemos a nadie, perfecto. Murdock. Porque eso me va a dar bastante visibilidad. Y los ovnis estos, por algún motivo... Aunque yo pensaba que tenía que ser grande y... Hombre. Claro, es grande de los de este tipo. Suelen tener una rejilla por ahí en la que te puedes meter. Y los francotiradores técnicamente la bonificación de altura desde aquí te la dan. O sea que no me viene mal del todo. Johansen, tú vas a ir en tierra con el resto, venga. Y vosotros, chicos, que tal vez tendría que haberos movido primero... Os moveré ahora. Y por aquí dentro debe ser todo prácticamente coberturas completas. Así que voy a mirar qué hay primero dentro de la sala principal. No puedo ver qué cobertura es esa y no me fío porque no todas son completas. Hay alguna que no lo es. Esta es completa y con eso me vale. No hay nadie en la sala principal, vale. O en la entrada, entre comillas. Pues... ¿Vamos a entrar? ¿Por qué no? Y en guardia, por si le hiciera por moverse, pero puede ser que aún haya... Un grupo, a lo mejor, de alienígenas fuera de la nave. Y... Este ha oído algo por aquí. O sea, en esta sala puede haber alguien o por esta parte de aquí fuera. Y la segunda mezcla puede estar por aquí fuera también. No la he visto así en plan infrarrojo de que la niebla... A veces carga lo que hay en la niebla y te muestra la silueta. Pero voy a tomar posiciones aquí dentro, es mi mejor opción ahora mismo. Wilson, tú vas a vigilar la parte izquierda, esta de aquí... Por lo que pueda haber. ¿Qué, qué, qué, qué? Oye, oye, oye. ¿Quién nos ha invitado exactamente? Joder... ¿Por qué se han movido en mi turno? ¿Cómo se han movido en mi turno? ¿Es mi turno siquiera? ¿Es su turno? ¿Es su turno? ¿Era mi último tío Wilson? ¿Eras mi último tío? Okamoto sí clamó... Ay, al otro frontotero también lo moví. ¡Qué susto me habéis dado! De verdad, no entréis así en los sitios porque de vez en cuando... Wilson, ¿qué haces? Wilson, te he hecho click y te has decidido hacer visible porque sí. Debe ser que este vea a los invisibles o algo, pero va a ser un poco demasiado tarde para él. Sí, va a ser demasiado tarde para ti. 10 crítico... Y ahí... ¡Ah, 9 crítico! ¡Qué lástima! Hubiera sido un ciberdisco de una. Eso es para verlo. Bueno, yo que se mira a Harry. Tú que... Tienes menos nivel que el resto y el resto ya están casi todos en el nivel máximo. Llévatelo tú, que te va a venir bastante bien la muerte. Okamoto, me arrepiento de haberte puesto ahí. Sí, la verdad. No te voy a mentir. Pero... ¿Solo tiene un pequeñín? ¿Solo ha traído un pequeñín? Pedersen, tú por ejemplo y así no te tengo que mover. Venga. Creo que no hay nadie más, pero solamente por si acaso y como está en una posición bastante céntrica... Wilson, queda en guardia. Y Okamoto, vale. Venga, me arrepiento. Vamos a bajar del tejado. Vamos a dejar de hacer el payaso, que ya no tiene gracia. Es la novedad y todo eso de que nos podamos subir a los tejados, pero no ha sido nada útil. Vamos a entrar por debajo, tranquilamente. Y puede que hasta lanzar un radar en esta habitación de aquí, que aún no sabemos que pueda haber. Y la cámara no me ayuda demasiado tampoco, pero... Eso abre la puerta. En retrospectivo no ha sido la mejor idea del mundo. Afortunadamente no había nadie. Ah, y Johansen... Veo más o menos lo que hay dentro de esta sala, pero... No estoy seguro de que no haya nadie todavía. Puede que el ángulo de cámara no me muestre si hay alguien ahí dentro. Me moveré para acá. Y Pedersen, ¿no dispare contigo? ¿Tienes también lo de poderte...? Ah, pues mira, quédate en guardia. Por si aún viene alguien más por ahí. A lo mejor falta el otro robot pequeñico. Pero no. Vale. Vaya. Esto ya lo he vivido. Un enemigo que... He debido llegar a ver en algún momento, no sé muy bien cómo, a través de la pared. Tal vez sea el radar que lo hayas localizado. Y me aparece como una nube turbulenta. Esto es un alienígena. Y en este mapa, este alienígena va a ser otro... Otro de los... Sectoides... Capitanes... Comandantes... ¿Cómo se quieran llamar? Los sectoides con los ojos rojos... De haberse estado drogando toda la noche en la fiesta espacial. Me aparece... Es el efecto crisálida. A partir de ahora... Los... Los encuentros en la tercera fase... Estos son el efecto crisálida. De la crisálida fantasma que me salió en la misión de la otra vez, macho. Que me inquietó muchísimo. Pero aquí hay una alienígena. Y no debería saberlo. Pero el juego, con sus múltiples bugs... Me ha demostrado que hay una alienígena. Así que vale. Ya sabemos a por quién tenemos que ir. Chicos, dos grupos. Venga, ¿por qué no? Wilson, tú vas a liderar el equipo... El equipo... Oeste. Y... Pedersen... Vamos a ir por el este. Intentaré no correr. A ser posible. Quería vigilar que de verdad aquí no hubiera nadie. Y ahora sí que voy a tomar la posición. Lástima, no voy a poder recargar. Pero bueno, eventualmente. Primero, prefiero posicionarme. Harris, ¿te ha tocado? ¿Vas a abrir tú la puerta en el siguiente turno? Porque los robots no pueden. Vale. O sí que podían. Lo he olvidado. Y... Me parece que necesitamos un francotirador también. Y Johansen te ha tocado. Y... Ligeramente elevado es mejor. Vale. Okamoto... Lo mismo. Vale, sí. Hay alienígenas por... Por... Por aquí. Por esta línea. Ya me lo había imaginado. Pero buen trabajo. No sé si era Okamoto... O Koenig. Pero... Koenig. Buen trabajo, Koenig. Tienes el oído super fino. Madre mía, en serio. Un momento. Eso no es un bug. Eso es una ventaja de alguien. Oh, Dios. Pensaba que era un bug. Eso es una ventaja... Es algún tipo de piel que le he puesto a alguien. Es la piel bioeléctrica también, ¿a que sí? Es la piel bioeléctrica que además detecta amenazas o alguna tontería. Vaya, por Dios. Pero se ha movido. Había visto otro punto por aquí. O sea, que pueden venir enseguida. O sea, que Koenig, no tienes cobertura. Necesito que reacciones por combate cercano o como se llame. Así que te vas a quedar ahí. Pero pueden estar viniendo. Pueden estar moviéndose. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es el efecto de luz que ha salido ahí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Estáis todos bien? ¿Nos han tirado una EMP? ¿Hola, chicos? Vale, no. Eso ya sí que ha sido... ¿Eso qué ha sido? Juego, no te inventes cosas nuevas que me sorprenden. Si no me gusta sorprenderme. Ya no estoy en condiciones. Pero... A ver. Invisibilidad, sí, gracias. Koenig, vamos a liberar a la horda. ¡Guau, guau, guau! Me están esperando. ¡Me pueden ver! ¡Oh, Dios! ¡Ese es el capitán! ¿Qué haces? ¿Qué haces fuera? Y hay mezcla que no voy a poder conseguir. ¿Qué haces fuera? ¿Qué haces fuera de tu cubículo? Qué falta de respeto. Bueno... Generalmente se quedan esperando sin moverse. Ese se está moviendo. Está con el... Doble toque, muchas gracias. Lo estaba esperando. Pero el primero no ha hecho crítico, lo cual me fastidia un poco. Pero bueno, de vida está más o menos bien. Lástima no poder tener a mi asalto para terminar de rematarlo. Alguien puede abrir la puerta porque así no lo vemos. Pero han reaccionado cuando no deben. Seguramente tenga que ver que el capitán ese... Como se llame el super alienígena este puede verlos o algo. A ver, quieto. Me quiero guardar el derecho a disparar con Harris. Necesito ver dónde está el pequeñín. Porque el pequeñín me inquieta. ¡Ah, mierda! ¡Está en guardia! ¡Jo, perra! ¡Guau! No sé cómo has podido fallar eso, pero... ¡Felicidades! Estás mayormente... ¡No, te vas a morir! Pero casi. Pero el pequeñín se ha fugado. No sé dónde se ha ido. ¿Quién quiere, por cierto? Quería tirar una granada de humo por si viene el otro. ¡Ah, mierda! Tan cerca pero tan lejos. No voy a poder coger esta mezcla. Bueno, pues Harris dispara entonces. Para ti la muerte. Si no subes de nivel con esto ya no sé con qué vas a subir. No sube de nivel el tío. Se ha empeñado en no subir. Vale. Wilson. Que pensaba que Wilson eras tú. Pero acabo de descubrir que no. Que Wilson estaba aquí. Tú eras Pedersen en todo momento. ¿Se habrá metido en la habitación del pánico? ¿Qué ha sido del pequeñín? Oye, pequeñín. Está por aquí. Solo vengo a saludar. No tengo nada en contra tuyo. En serio. ¡Guau! Ha tenido que salir espantadísimo. No sé, me voy a quedar en guardia aquí mismo. Pero me imagino que vendrá por este lado. Pero ese alienígena es el que quiero capturar. ¡Joder! En el ángulo muerto del ojo no vale. Estúpida rata. ¡Vuelve aquí! Que tengo que hablar. Es más, tiene que hablar Konig contigo. Pero necesito dejarte con poca vida. Y a lo mejor va a ser un poco más difícil de lo que parece. No puedo ponerme en cobertura por este lado. Pero aquí sí. Konig, vigílamelo. Ahí está. Bien. Necesitamos tenerlo vigilado. Pero no quiero matarlo. ¡Joder! Se me da muy mal no matar a la gente. Es más fácil matarla. No hay que tener precisión ni nada. Simplemente pues tiras a matar y ya está. Voy a recargar con la gente. Prenderle fuego va a ser una idea interesante. Me voy a quedar en guardia con Wilson tal vez. Por si decide volver a entrar. Espero que no pueda ver a Konig. Si puede ver a Konig. Vamos a tener un problema. Pero viendo que han reaccionado al robot. O el mecatoide puede ver a los invisibles. O el pequeño puede ver a los invisibles. Pero no puede ser. No me vieron cuando fui con Konig al principio de la partida. Mentira. Sí que reaccionó. Pero tarde por algún motivo. Probablemente algún bug. Cuando me acerqué con Konig invisible al principio del todo de esta partida. Mierda. El resto he quedado en guardia por aquí. Para defender un poco ya más las filas interiores. Y me he dado cuenta de que tenía que haberme quedado en lugar de en guardia con... Con Harry saber tirar una granada de humo que siempre vienen bien. Veamos que hace él. Pero quiero capturarle. Me apetece bastante capturarle. No me puede ver. ¡Oh no! Combate cercano. Siempre, siempre, siempre se pone en mi contra. ¡Siete! ¡Diez! ¡Ay! ¿Por qué siempre hago lo mismo? No, se ha terminado. Aún queda otro. Aún queda otro. ¡Fiu! Vale. Bien. Bien, no volver a hacer eso. Konig. Deja de acercarte tanto a la gente. Que atosigas mucho al personal. Y normalmente no es agradable. Pero es que no puedo evitarlo. Siempre hago lo mismo. Me voy a quedar en guardia por aquí, pero si hay... Supongo que a partir de ahora en los ovnis me van a empezar a venir los nuevos alienígenas. Estos. Básicamente al que he matado. Como capitanes. Aunque en esta vez está capitaneando a un igual, lo cual es extraño. Y estará en esta sala. Siempre está en esta sala. Suele estarlo. Salvo que me haya saltado algún grupo por atrás. O haya algún grupo escondido en alguna otra esquina misteriosa. Debería ser eso lo que está ocurriendo. Harris. Vas a vigilar por aquí. Y te voy a poner aquí Johansen. Para tener ángulo para ver la sala del medio. No puedo guardar. No puedo ponerme en guardia, quiero decir. Pedersen... Por aquí. Tal vez. Sí, ¿por qué no? Vamos a entrar cada uno por un lado. Es lo peor que puede pasar. Pero... Necesito... Capturarle. Necesito capturar. No lo necesito, pero me vendría bien, básicamente. Y el fuego puede ser una opción. El fuego puede ser una opción más que interesante. Pues ya está. Ese es mi plan. Wilson, ¿tú lo ves? Yo se voy a entrar hasta aquí, hasta la cocina. Para que tenga que salir espantado. Hola, sois dos. No contaba con que fuerais dos. El fuego os lo vais a comer igual. Eso que conste. Bueno, pues tenemos un poco más de límite para maniobrar, pero me gustaría cargarme el panel este. Pero creo que va a ser inevitable. Ocho. Bien. Le quedan seis. Justo un ataque con fuego. Perfecto. Esto ha salido maravillosamente bien. Con un lanzallamas matamos a uno. Lo cual voy a medio lamentar. Oye, ¿no le darás otra vez de la pared de alguna forma a Wilson, verdad? O sea, a Koenig. Voy a echarle un poco más pa'l lado por si acaso. Mato a uno, al otro lo dejo con poca vida. Y luego ya tendré que calcular. Espero que no me salga mal. A lo mejor disparando con pistola. Me he cargado todo el monitor y eso no va a ser bueno. Bueno, ¿pueden entrar en pánico estos alienígenas? Oh, un 96%. Hasta se hace daño. Pensaba que no lo deberías hacerse ahí. Buen trabajo, Harris. Te he puesto ojos nuevos. No, perfecto. Magnífico, Koenig, te toca. Oye. Koenig, te he puesto lo de capturar, ¿verdad? Ah, es que ya estoy dentro del rango. Creo que lo mejoré. Joder, qué comodidad. Ni siquiera te tienes que mover. 80 de acierto. Venga, pues desde aquí mismo. A través de 20 paredes. Fantástico. Buen trabajo, equipo. Vamos a quedar a alguien más. Pues ya está. Me he perdido una mezcla, pero no ha ido mal la cosa. Tenemos las herramientas y tenemos el talento. Buen trabajo, gente. Por ellos. Que no se escapen. He capturado a alguien. No me lo puedo creer. Me han tenido que dar tres oportunidades. Eso es cierto. Pero oye. No está mal. Capturé por fin al comandante sectoide. Y hasta Murdoch ha subido de nivel. El único tonto. Harris. Harris. 12 misiones ya. No te parece. No te da vergüenza. Sube de nivel. Sube de nivel. Sube de nivel. Doble toque. No. Ni tengo que mirarlo. Doble toque. Buen trabajo. Murdoch. Felicidades. Quieres una medalla. Hace mucho que no me dan. Un trabajo excelente, comandante. Capturar los sujetos alienígenas vivos nos abre muchas más posibilidades de experimentación que los especímenes muertos. Que ya lo sé. Que no estamos acostumbrados a que capture a la gente. No hace falta que te pongas tampoco tan emocionada. Y me han dado una granada alienígena, me parece. Ya ni siquiera tengo que construirla. Perfecto. ¿Qué hago dándole a esto? Nada. Bien. Bien. No. Bien. Bien. Va la cosa bien. Incluso creo que puedo vender movidas nuevas ahora. Pero... Pero... Por hoy ya está bien, ¿no? Sí. No. No está mal del todo. Podemos terminar. Incluso. Madre de Dios. No ha muerto nadie. Anderson sigue muerta. Eso sí. Pero el resto bien. Ha estado subido de nivel. Medallas. ¿En serio? ¿No me dan medallas? ¿Qué he hecho yo? Ni siquiera sé cuál es la última medalla. Bah. Voy a quejarme al sindicato. Mister Proper. Necesitamos nuevas medallas. No pienso ir a la siguiente misión que me mandes como no me des medallas. Que eres un desgraciado. Que no se puede ya tener a la gente aquí nada más que viviendo de falsas esperanzas e ilusiones de posibles medallas nuevas. Y que luego nos mandes a la mierda. Así que eso. Voy a cortar aquí ya. El próximo día más XCOM probablemente. Pero no lo aseguro porque tengo nada más que rencor y en secreto odio a todo el mundo. Y no me gusta sacar XCOM solamente para fastidiar. Así que eso. En los próximos meses o años puede que haya más XCOM. Nos vemos entonces. Adiós.